Al ritmo de los tambores, los Verde Olivo marchan para celebrar su día en Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. El Ejército Salvadoreño conmemora 191 años de combate, defensa y valentía para salvaguardar la patria salvadoreña. La Fuerza Armada sigue siendo una institución permanente del Estado y estará al servicio de la Nación para protegerla de cualquier amenaza a la seguridad y a la paz de todos los salvadoreños. Son héroes uniformados que tienen el objetivo de proteger la integridad de la Nación. Un helicóptero sobrevolaba el cielo con una dedicatoria especial dirigida a nuestros hombres y mujeres que arriesgan sus vidas por esta noble tierra. Mientras en las ceremonias se entregaba el bastón de mando y toma de protesta a coroneles y capitanes por el Presidente de la República. El Ejército Salvadoreño sabe empuñar las armas cuando la patria los requiere, pero también contribuyen al desarrollo social del país. En el Día de Nuestros Héroes y Heroínas se juramentó a 25 guerreras cadetes y 121 valientes que han ingresado por amor al servicio de nuestra tierra. Son décadas de servicio de estos abnegados soldados que arriesgan la vida por nuestro pulgarcito de América. El Día del Soldado es celebrado cada 7 de mayo y evoca el sacrificio, heroísmo, valor y entereza de hombres y mujeres con armas que siempre responden al llamado de la patria. En la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios y en Hernández Código 21.